Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Ahí está Rosario, hola Rosario, ¿cómo estás, Chancluda? Hola, Panda Cultas. Hola, Chayo, ¿qué me cuentas? Aquí hablo para hacerte una broma de mi hermano. Órale, ¿cómo se llama tu hermano? Matías. ¿De dónde me habla, Rosario? De Cuauhtitlán, Iscali. ¿Escuchando 104.1, la estación que se oye a toda máquina? Claro. Qué bueno, ¿y dónde anda el Matías? Él vive en Cuauhtitlán, de Romero Rubio. ¿Y qué le vas a decir a tu hermano Matías? Pues le voy a decir, este, que me fui de mi casa con mi novio porque estoy embarazada, y que ya no voy a estudiar, ya no voy a terminar mi carrera. Supongo que Matías ya debe ser casado. Ajá. Bueno, OK, dile que estás con tu novio, que estás embarazada, que te vas de tu casa, que le estás hablando para pedirle el paro, que le avise a tus papás para que no te busquen. OK, sí. Que estás con tu novio y cualquier cosa pues le pasas al novio y está todo el tamal, ¿OK? OK, mi novio se llama Andrés. Andrés. Mi novio es. OK, perfecto, manita. ¿Estás lista? Claro que sí. Vámonos, las bromas en el paro de Show de Marco en ese instante. Ya entro, ya entro, ya entro, ya entro. ¿Bueno? ¿Matú? ¿Qué pasó? Soy este, chayo. ¿Qué pasó? ¿Qué crees, Mento? ¿Qué es? Que me voy a ir de la casa. ¿Eh? Que me voy a ir de la casa. ¿Por qué? Lo que pasa es que el otro día salí con el Andrés. ¿Ah, este es tu celular? Este, sí, pero lo que pasa es que servía el cargador. Ajá. Que le acabó la batería. Ajá. Pero no te preocupes, yo voy a apagar lo de la llamada. Este... ¿De dónde me estás hablando? De un TV, de la casa de Andrés. ¿De cuál Andrés? De mi novia. ¿Te acuerdas del bochito? ¿Pero quién es ese güey? ¿Te acuerdas del bochito? Ajá. De él. ¿Y luego? Es que ya ves que nos llevamos al rodeo y un día nos fuimos y me quedé en su casa y... ¿De qué? ¿De qué? Estoy embarazada. ¿Eh? ¿Cómo? No te entiendo, Rosario. Háblame bien. Estoy embarazada. ¿Mi mamá ya sabe? No. Es que por eso te hablo. ¿Dónde estás ahorita? En su casa de Andrés. ¿Y qué dice el güey? Pues dice que él nos va a apoyar. Mira, te lo paso. A ver. Sí. Andrés, te habla mi hermano. No, no, no. Por favor. Andrés. Bueno. Bueno. ¿Qué onda, güey? Me lo mira. ¿Qué pasó con mi hermana? Pues nada. ¿Cómo? Pues nada, no te hagas peor. ¿Qué desea? Cálmate, yo no te estoy hablando así, güey. Bájame, mi hermana. Bueno. Mi amor, te hablan. Bueno. ¿A dónde, pues? ¿Mandés? ¿A dónde vive el güey? Acá, por el Aza de la Bandera, en Buenavista. En Buenavista. Creo que Marisa es donde vive, ¿no? Sí. Pero, man, yo. Eh. Es que yo quiero que le digas a mis papás. Dile que ya nos vamos a ir. Sí, yo que sí. Nada, ¿quién es que...? ¡Chale! Pues es que yo con qué cara les voy a llegar. ¿Con qué cara, p***? ¡Chale! Entonces, ¿qué hago? Ay. Mira, este... ¿Puedes agarrar un p***? ¡Extraya, Tanaco! No nos importa su familia, que son una bola de cerdos todos. Tú cállate. Ay, X. ¡Cablo! ¿Qué? ¿Puedes agarrar un p***? Acá. Sí. Pásame al imbécil de tu hermano. Oye, que Andrés quiere hablar contigo. ¡Cablo! ¿Qué? Bueno. Agarrar un p***. Acá. No, no te la voy a poner en un taxi. No quiero. Tú cállate. ¿Ultimadamente qué, güey? ¿Ultimadamente qué? Mira, ella está embarazada. Y ya me ha contado toda, toda la bola de cerdo de ustedes que le han hecho. ¿Quién es a p***? ¡Cero, güey! No, no te la voy a pasar ya, no quiero. No quiero, no te la voy a pasar. Tú es nada más ahí, dile, dile a los perros de tu familia. ¡Perra tu p***! ¿Qué está conmigo? Te voy a decir una cosa, le llega a pasar algo a mi madre, te voy a reventar tu p***. A mí no me vas a decir nada, ya te lo dije. Dile a toda la perra de tu familia, a toda la bola de cerdos que está conmigo, para que no la busquen. ¡Chinga! ¡Ah, carajo! La voy a buscar, güey, te voy a encontrar, te voy a reventar tu p***. Y si es niño, si es niño, le voy a poner. ¡Ah, güey, no manches! Güey, este está cañón, ¿eh? Sí, bandita, es que soy su hermana contentida. No manches, pero ahorita lo vamos a hacer sufrir. Ahorita lo vamos a... Oye, oye, manita. ¿Qué pasa, momento? Este, ¿vamos a hablarle? Sí. Y le vas a decir. Oye, ¿cómo se supone que me llamo? Andrés. Andrés. Oye, pero ya medio llorando, ¿eh? Ajá. ¿Qué le dijiste, Andrés, que me dio una cachetada? ¿Ok? Va, órale. ¿Qué le dijiste, Andrés, que me dio una cachetada? Oye, nada más, oye, no, ya, yo lo quiero a él, y me voy a ir con él, y todo, y... Y, este, y quiere que le pidas una disculpa. Ajá. Y yo, mira, se voy a estar gritando atrás. Órale. Y tú, sí, mi amor, bien sublime acá, sí. Sí, mi amor, sí, y que me pide una disculpa, pues, no, vamos a ver, ¿eh? ¿Ok? ¿Sí? ¡Sale, panditaida! Órale, va, 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 va. ¡Marcamos, marcamos! ¿Con quién estás? Con mis papás. ¡Ah, no! Entonces ya no digas nada. Ahorita que nos ayuden tus papás. Órale, sale. Todo más, dile, oye, ¿qué le dijiste que yo me... ¿Bueno? ¿Mari? ¿Bueno? ¡Mari! ¿Qué pasó, Chaito? ¿Qué dijo Matos? ¿Se enojó? No, no te escucho casi, Chayo, háblame fuerte. Sí, ¿se enojó mi hermano? Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa, ya ves, me tiras cuatro con el Andrés. ¿Y luego dónde estás? En su casa, pero es que Matos le habló bien feo y se puso bien agresivo conmigo. Ajá. No sé qué onda, no sé cómo decirle a mis papás. ¿Apenas te fuiste hoy? Sí, fue por mí a la escuela. Ajá. Y me dijo que le comentara a él para que me ayudara, para que nos ayudara. Ajá. Entonces, les quería hacer que subí al Matos. Sí. ¿Y qué hago, Matos? ¿Y por qué te hablas tú con tu mamá, Chayo? ¿Mandé? No, que me digas nada. ¿Por qué te hablas con tu mamá? Es que, ya ves que... Es que... Es que... No, no sé cuánto van a llegar. O sea, Matos dice que ahorita no le digas nada a tu mamá, pero... No, no, no. Es que también... También agarras la onda que se va a preocupar si no llegas. Ya no estás dando tanta información, mi amor. Ya, mándalos al carajo esos... Mándalos al carajo, ya. ¡Cállate, Andrés! Dice que a dónde estás, que si quieres vas a ir. Es que si viene, pues Andrés se va a poner más agresivo, más loco y... La onda, ya, de por sí ya estás bien loco, bien agresivo. Pero entonces, ¿qué quieres hacer, Chayo? Pues lo único que quieres es avisarle a mis papás, pero si yo les hablo, pues me van a regañar. Pero entonces, si quieres, yo le hablo a tu mamá, pero dime qué le digo. Tú ya avisaste, mi amor, ya avisaste. Manda la goma a los cerdos esos. Pues, pues eso. Oye, Mari, un favor, totote. Mari. ¡Ey! ¿Me pasas tantito, Matur? A ver, te lo paso. Sí. Oye, Chayo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te vienes para acá para la casa? Pues que Andrés no me deja salir. ¿Ah, me abriamos, güeyes? Sí, que se fue a festejar, que porque va a ser papá. Ay, padre, que se fue a festejar, que desde un güey que no va a ser madre. ¿Ajá? Sí. Viene, Rosario, ya cuelga, ya deje esos cerdos, ya cuélgale. Oye, Matur. Ya cuélgale. ¿Cómo se escucha Radio 1? A toda la cara. Espérate, espérate, carnal, espérate. Estamos en el radio, espérate, ¿cómo estás? Carnalito, habla el panda, fue una bromita. Excelente. ¡Hijo! Prendele tu radio, on the right, please, 104.1 FM, 104.1. A ver, prende la radio, el panda. Oye, ahí están tus papás y todo eso, están dando una burlada de ti. ¡Hijo! Pero todos están dando una sanda curada. No manches, me sacaron un c... ¿Sabes, Manto? Espérate, 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 hermano. Estamos en el radio, no más palabras. ¿En el panda, qué? En el panda show, 104.1 en Radio 1. 104.1. Oye, ¿qué sentiste cuando te dijo tu hermana que estaba pastel, hijo? No manches, carnalito. Sí, pero cañón. Sí, 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 es que la quiero mucho a la cabrón. ¡Qué bestia! Que no me digas malas palabras, hombre. No, perdón, pero es que... ¿No puedes hablar como la gente decente? ¡Líviate, güey! Pues si hablo como la gente decente, pero luego hacen que no hable mal. Oye, ¿cuántos años tienes, Matías? 31. ¿Ya eres casado, tienes hijos, todo? Sí. Y tu hermana supongo que es tu adoración. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué harías si fuera verdad que ella tomara malas decisiones en su vida? No, pues quién sabe, amigo. Yo creo que... Le daré unos cocos a ella y a güeyes. Esa de hablar. ¿Escuchas? ¿Apenas te fuiste hoy? Sí, fue por mí a la escuela. Ajá. Y tú me dijo que le comentara a él para que me ayudara, para que nos ayudara. Ajá. Entonces, es que ya se te doy bien, Matos. Sí. ¿Y qué hago, María? ¿Y por qué trabajas tú con tu mamá, Chayo? ¿Mandé? No, amor, que me digas nada más. ¿Por qué trabajas con tu mamá? Es que, ya ves que... Es que, no, no se sentó cara a llegar. O sea, Matos dice que ahorita no le digas nada a tu mamá, pero... No, no, no. Es que también... También agarras la onda que se va a preocupar si no llegas. Ya no estés dando tanta información, mi amor. Ya mándalos al carajo esos... Mándalos al carajo, ya. ¡Cállate, Andrés! Dice que a dónde estás, que si quieres vas a ir. Es que si vienen, pues Andrés se va a poner más agresivo, más loco y... La onda ya de por sí ya está bien loco, bien agresivo. Pero entonces, ¿qué quieres hacer, Chayo? Pues lo único que yo te estoy avisando a mis papás, pero si yo les hablo, me van a engañar. Pero entonces, si quieres, yo le hablo a tu mamá, pero dime qué le digo. Tú ya avisaste, mi amor, ya avisaste, manda la goma a los cerdos esos. Pues, pues eso. Oye, Mari, un sabor, totote. Mari. ¡Ey! ¿Me pasas tantito amateur? A ver, te lo paso. Sí. Oye, Chayo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te vienes para acá, para la casa? Pues que, Andrés, no me dejas salir. ¿Ah, me abriamos, güeyes? Sí, que se fue a festejar, que porque va a ser papá. Ay, fue a festejar, que desde un güey que no va a ser madre. Ajá. Sí. Ya que, Rosario, ya cuelga, ya deje esos cerdos, ya cuélgale. Oye, Matús. ¡Ya cuélgale! ¿Cómo se escucha Radio Vera en Buenavista? En Buenavista, creo que Marisa es donde vive, ¿no? Sí. Pero, Manso. Eh, dile que ya nos... Es que yo quiero que le digas a mis papás. Dile que ya nos vamos a ir. Sí, yo que sí. Nada, quiero decir. ¡Chale! ¡Chale! Pues es que, yo con qué cara les voy a llegar. ¿Con qué cara te... ¡Chale! Entonces, ¿qué hago? Ay, mira, este... ¿Puedes agarrar un... ¡Extraya, Tonaco! No nos importa su familia, que son una bola de cerdos todos. Tú cállate. ¡Ay, X! ¡Madre! ¿Qué es? ¿Puedes agarrar un taxi para acá? Sí. Pásame al imbécil de tu hermano. Oye, que Andrés quiere hablar contigo. ¡Cablo! ¿Qué es? Bueno. Agarrar un taxi para acá. No, no te la voy a poner en un taxi, no quiero. Tú cállate. ¿Ultimadamente qué, güey? ¿Ultimadamente qué? Mira, ella está embarazada. Y ya me ha contado toda la bola de cerdo de ustedes que le han hecho. ¡Cingaza! ¡Cingaza! Me dice, a mí no me dice eso. Y te digo una cosa, hoy mismo salimos en la noche y nos vamos a ir a otro lado, ella y yo. Y no quieres... ¡Ah, tú sácate! ¿Qué, te sientes muy hombre o qué? ¡Sí, tú! ¡Ay, cero, güey! No, no te la voy a pasar ya, no quiero. No quiero, no te la voy a pasar. Tú es nada más ahí dile, dile a los perros de tu familia... ¡Perra, tu p... Que está conmigo. Te voy a decir una cosa, me llega a pasar con mi madre, te voy a reventar tu p... A mí no me vas a decir nada, ya te lo dije. Dile a toda la perra de tu familia, a toda la bola de cerdos que está conmigo, para que no la busquen. ¡Cinga! La voy a buscar, güey, te voy a encontrar, te voy a reventar tu p... Y si es niño, y si es niño, le voy a poner. ¡Uy, no, güey! El otro día salí con el Andrés... ¿Ah, este es tu celular? Este, sí, pero lo que pasa es que servía el cargador... Ajá. ...que le acabó la batería. Ajá. Pero no te preocupes, yo voy a apagar lo de la llamada. Este... ¿De dónde me estás hablando? De un TV, de la casa de Andrés. ¿De cuál Andrés? De mi novia. ¿Te acuerdas de Bochito? ¿Pero quién es ese güey? ¿Te acuerdas de Bochito? Ajá. De él. ¿Y luego? Pues es que, ya ves que nos llevamos al rodeo y un día nos fuimos y me quedé en su casa y... ¿Y qué? Estoy embarazada. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. No te entiendo, Rosario, háblame bien. Estoy embarazada. ¿Mi mamá ya sabe? No, es que por eso te hablo. ¿Dónde estás ahorita? En su casa de Andrés. ¿Y qué dice el güey? Pues dice que él nos va a apoyar. Mira, te lo paso. A ver. Andrés, te habla mi hermano. No, no, no. Por favor. Andrés. Bueno. Bueno. ¿Qué onda, güey? Carmen, mira. ¿Qué pasó con mi hermana? Pues nada. ¿Cómo? Pues nada, no te hagas... ¡Qué bestia! Sí, sí, sí. Cálmate, yo no te estoy hablando así, güey. Pártame, mi mamá. Bueno. Mi amor, te hablan. Bueno. ¿A dónde, pues? ¿Maldés? ¿A dónde vive el güey? Acá por el Aza de la Banda. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Ahí está Rosario. Hola, Rosario. ¿Cómo estás, Chancluga? Hola, Panda Juntas. Hola, Chayo. ¿Qué me cuentas? Aquí hablo para hacerte una broma de mi hermano. Órale, ¿cómo se llama tu hermano? Matías. ¿De dónde me habla, Rosario? De Cuauhtitlán, Iscali. ¿Escuchando 104.1, la estación que se oye a toda máquina? Claro. Qué bueno. ¿Y dónde anda el Matías? Él vive en Cuauhtitlán, de Romano Rubio. ¿Y qué le vas a decir a tu hermano, Matías? Pues le voy a decir, este, que me fui de mi casa con mi novio porque estoy embarazada y que ya no voy a estudiar, ya no voy a terminar mi carrera. Supongo que Matías ya es el casado. Ajá. Bueno, Kate, dile que estás con tu novio, que estás embarazada, que te vas de tu casa, que le estás hablando para pedirle el paro, que le avise a tus papás para que no te busquen. Ok, sí. Estás con tu novio y cualquier cosa, pues le pasas al novio y está todo el tamal, ¿ok? Ok, mi novio se llama Andrés. Andrés. Mi ex. Ok, perfecto, manita. ¿Estás lista? Claro que sí. Vámonos, las bromas en el paro de show, Marco, en ese ísante. Ya entro, ya entro, Guerrera, ya entro. ¿De no? ¿Matú? ¿Qué pasó? Soy espesado. ¿Qué pasó? ¿Qué crees, Mento? ¿Qué? Que me voy a ir de la casa. ¿Eh? Que me voy a ir de la casa. ¿Por qué? Porque pasa... Este está cañón, ¿eh? Sí, manita, es que soy su hermana consentida. No manches, pero ahorita lo vamos a hacer sufrir. Ahorita lo vamos... Oye, oye, manita. ¿Qué pasa, Mento? Este, vamos a hablarle. Sí. Y le vas a decir. Oye. ¿Cómo se supone que me llamo? Andrés. Andrés. Oye, pero ya medio llorando, ¿eh? Ajá. ¿Qué le dijiste, Andrés, que me dio una cachetada? ¿Ok? Va, órale. ¿Qué le dijiste, Andrés, que me dio una cachetada? Y nada más... Oye, no, ya. Yo lo quiero a él. Y me voy a ir con él y todo. Y... Y este... Y quiere que le pidas una disculpa. Ajá. Y yo mientras te voy a estar gritando atrás. Y tú sí, mi amor, bien sublime acá. Sí, sí, mi amor, sí. Y que me pida una disculpa, porque si no vamos a ver. ¿Ok? Dale, panita, ya. Órale, va. Va, va, va. Marcamos, marcamos. ¿Con quién estás? Con mis papás. Ah, no. Entonces ya no digas nada. Uy, te que nos ayuden tus papás. Órale, dale. Toma, dile, oye, ¿qué le dijiste, que yo me... Bueno. ¿Marí? Bueno. ¿Marí? ¿Qué pasó, Chayito? ¿Qué dijo, Marc? ¿Se enojó? No, no te escucho casi, Chayo. Háblame fuerte. Sí, ¿se enojó mi hermano? Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa, ya ves, me tiras cuatro con el Andrés. ¿Y luego dónde estás? En su casa, pero es que el vato se habló bien feo y se puso bien agresivo conmigo. Ajá. No sé qué onda, no sé cómo decirle a mis papás.